Y también conversaremos con Lolita, tras el nacimiento de la tercera Lola en el Clan de los Flores, que marca un punto positivo de inflexión después del tiempo aciago que han vivido. Seguimos en Talcual. El nacimiento de la hija de su hermana Rosario ha constituido el punto de inflexión en la historia de una familia que ha vivido un año y medio muy difícil, marcada por la tragedia. Han sido malos tiempos para esta mujer con la que vamos a conversar. Ustedes saben perfectamente de quién les hablo. Dolores González Flores. Lolita. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. He dicho esto del nombre completo, Dolores González Flores, Lolita, porque hace muy poco, en el disco de su hermana, usted firma una canción, ¿firma? No, firmo cinco. Cinco. Me voy a hacer millonaria con el disco de Rosario porque es la primera vez que incluyo letras mías. La música la ha hecho toda ella. Que también se ha revelado como compositora, que tampoco lo era. Sí, desde hace un año y un poco más, cogí un día la guitarra y empecé a dar acordes. Le salían incluso callos en los dedos porque no estaba muy acostumbrada a tocar la guitarra. Realmente no la había tocado nunca. Y empezaron a salirle melodías maravillosas y que me inspiraron a hacer letras también. Pues a propósito de eso, yo he visto que ella firma, que usted firma a Dolores González como autora. Claro, porque yo en la sociedad de autores estoy como Dolores González Flores, que es mi nombre con el que firmo los cheques también y las letras y todo ese tipo de cosas. Bien, pero la llaman Lolita, ¿quiere que la llaman Lolita? ¿O ya quiere que la llamen Lola? No, porque además Lola era mi madre y Lola es mi sobrina. Entonces yo creo que va a ser ya demasiadas Lolas. Seguimos con Lolita. Sí, pero usted me puede llamar como usted quiera, por casas. ¿Cómo están viviendo ustedes los Flores después de este año y medio de nacimiento de Lola? Pues mira, con una ilusión muy grande, porque después de todo lo que nos ha pasado, que no hace falta que yo lo repita, porque creo que lo sabe España entera y parte del extranjero, pues esta niña ha sido una niña muy deseada, sobre todo por su madre, ¿no? Pero muy deseada también por todos, porque creo que nos ha traído mucha luz y mucha alegría. ¿Ha llorado usted de alegría? He llorado de alegría e incluso me sigo emocionando. Me emociono mucho, sí. Y lloré muchísimo el día que la vi, porque la vi hacía, yo creo que segundos, que había nacido. Y cuando entré al paritorio, digamos, que estaba con su padre y con el pediatra, salí, me abracé a mi padre llorando y me llevé de borrachera y llorando dos días. ¿De borrachera y llorando? De borrachera y llorando. ¿De borrachera y llorando? Se me viendo llorando. Sí, exactamente. Yo me emborrachaba para llorar y lloraba porque me emborrachaba. Es decir, que más o menos era lo mismo. Es mucha madre, Rosario. Usted que ha sido madre también. Hombre, es que hemos tenido una madre, con perdón, cojonuda. Y entonces, de tal palo no podría salir otra astilla que ser una madre maravillosa como es Rosario. Rosario no le ha importado engordar sus kilos, ser el ombligo de España, que lo seguirá siendo, porque su ombligo está en el mismo sitio y además ha quedado perfecto, pero que no le ha importado en absoluto, le está dando el pecho a su hija y está como cualquier madre. Es decir, hemos tenido una madre que nos ha querido mucho y que nos sigue queriendo desde el punto donde esté. Han bebido y han llorado por esa alegría, esa buena alegría, esa buena noticia después de un año y medio de unos ciertos insabores. ¿Había llorado usted mucho anteriormente y había bebido mucho anteriormente? Usted sabe, señor Casas, que yo soy muy llorona, de por sí. Yo lloraba incluso hasta con Heidi. Así que fíjese usted si he llorado por otras cosas mucho más grandes. He llorado mucho y que nunca... y que Dios me siga dando el privilegio de reírme y de llorar, porque mientras que llore y me ría, pues voy a saber que estoy viva. ¿Ha terminado Malfario el Anus Horribilis? No, yo no creo que haya sido Malfario ni Anus Horribilis, como dijo la reina de Inglaterra. Yo simplemente creo que la vida tiene un proceso que se nace y se muere y que, bueno, pues que nos ha tocado vivir dos muertes que para nosotros han sido un palo muy fuerte. La de mi madre era un poco una muerte anunciada, la de mi hermano nos coge un poco por sorpresa. Pero tienes que aceptarlo. Y que yo digo lo que digo siempre, que hay que seguir dándole gracias a Dios de que nuestros hijos están sanos y salvos, de que seguimos unidos, de que tenemos trabajo, tenemos salud. Y sobre todo, de darle gracias a Dios de cómo podemos soportar todo lo que nos manda. Es decir, que el cuerpo realmente... Es decir, que Dios no nos mande todo lo que el cuerpo pueda aguantar, porque realmente yo misma me he sorprendido de la capacidad de fortaleza y de tesón y de lucha. Mientras su padre estaba hundido y su hermana pues estaba... No, estábamos los tres hundidos. Pero usted daba una sensación... Como media España, yo creo. Ya, pero usted daba una sensación de entereza, de aguantar un poco... Quizá por mi mal carácter. Quizá por eso. ¿Usted cree? Sí, totalmente. ¿Quién le ayudaba a usted en esos momentos? Pues mis hijos, mis amigos. Sus hijos son muy pequeños. Pero me ayudan, me ayudaban mucho. Yo creo que si no hubiese tenido a mis hijos a mi lado y no tuviera esa obligación de darles de comer y de mantenerlos y de hacerlos hombre y mujer, pues seguramente no sé lo que hubiera sido de mi vida. Pero tenía mucha gente que me necesitaba, sobre todo ellos, mi padre, mi hermana, mis amigos, mi música, mis músicos, mis canciones. ¿Y Dios le echaba una mano? Y mi público también. ¿Dios le echaba una mano? Dios me ha echado una mano todos los días. Todos los días. ¿Usted cree en Dios? Totalmente. ¿En el Dios que tenemos todos o en un Dios muy especial? Bueno, yo no sé en el Dios que creerá la gente porque no soy cotilla y nunca me he interesado por lo que la gente pueda opinar de una cosa u otra. Yo estoy bastante conforme con mi manera de pensar y con mi manera de vivir y no me meto en la vida ni las opiniones de nadie. Yo tengo un Dios muy particular con el que hablo casi todos los días, al que llamo de tú, y que no voy a misa, no soy de las que van todos los domingos, ni de las que comulgo, ni de las que me confieso, pero sí de las que se va alguna vez a una iglesia y se sienta en un banco cuando no hay misa, simplemente a rezar al Padre Nuestro que es el que más me gusta. ¿Su Dios es gitano? Mi Dios es gitano, negro, indio, gachó, ruso y del color que quieras ponerle. Yo no sé si se llama X o se llama Z o Q o está en otro planeta o está en todas partes o somos nosotros mismos. Yo creo que simplemente sería muy triste pensar que en este mundo venimos a estar solos y que realmente lo único que se hace aquí es intentar sobrevivir y luchar día a día para ganarte el pan con el sudor de tu frente, para intentar no hacer daño, aunque a veces lo haces inconscientemente o conscientemente a veces te lo hacen también, pero realmente no puedes pensar que la vida se acaba aquí y nos vamos todos. Lolita, ¿su madre era el refugio de todos, el refugio de toda la familia? ¿Incluso se colgaban un poco toda la familia de ella? Mira, mi madre, como las madres de cualquiera, para mí ha sido la mejor madre del mundo, aunque haya sido Lola Flores. Para mí, tú me dices a mí, Dolores González, Flores. Mi madre para mí era Dolores Flores Ruiz y era una mujer que era madre ante todo, una artista sublime, que no hace falta que yo lo diga, y nos colgábamos todos a mi madre porque mi madre también se colgaba con nosotros. Porque usted era un poco perezosa cuando estaba su madre. No, eso es una fama que nos han puesto. Lo que pasa es que los palos que no le podía dar a Lola Flores pues me los daban a mí, que yo estaba callada y estaba esperando que llegara mi momento para chillar. Pero realmente yo no he sido perezosa, he trabajado toda mi vida muchos, de que tenía 16 años que grabé Amor a Amor, he ido muchas veces a América, he tenido que estar muchas veces separada de la gente que quiero. Pero bueno, parece ser que la gente descubrió a Lolita... Mi madre se murió el 16 de mayo, parece ser que el día 20 que me hicieron un programa, por cierto, en la primera cadena de informe semanal, parece ser que la gente descubrió que Lolita no era un volante más de la bata de cola de Lola Flores, sino que tenía un cerebro y que pensaba y hablaba y reía y lloraba. ¿Usted no se divorció antes para no dar un disgusto a su madre? Pues yo no me divorcí antes, no solamente por no darle un disgusto a mi madre, sino porque a mí mi matrimonio me iba bien. ¿Y empezó a ir mal después de la muerte de su madre? No, mi matrimonio empezó a ir mal a raíz de que mi madre se puso enferma, donde nos dimos todos cuenta, bueno, sobre todo yo, que las cosas hay que... Hay un refrán que dice, más vale una vez colorada que siento una amarilla. Eso no lo sabía. ¿Ah, no? Pues ya sabrá usted una cosa más esta noche. Y entonces fue una conversación que yo tuve con mi marido y teníamos dos hijos, tenemos dos hijos maravillosos, yo a Guillermo lo quiero muchísimo, es el padre de mis hijos, es un hombre al que voy a respetar toda mi vida y al que me va a tener como amiga siempre que me necesite. Si el amor se va, pues hay que dejarlo irse. ¿Cómo se va el amor? ¿De qué voy por razón? ¡Ay, si lo supiéramos! Cerraríamos todas las puertas. Ya, por eso, ¿te ha pasado por ahí? Sí. ¿Un buen día se dio cuenta que el amor se había ido o uno se da cuenta poquito a poquito? No, te das cuenta poco a poco de que van fallando cosas en tu corazón y que en tu piel ya no vas sintiendo cosas que antes sentías maravillosas. Su marido o su ex marido ha encontrado pronto una compañera, ¿no? Lo he leído yo, vamos, usted también debe leerlo. Ay, pero usted no se fíe mucho de lo que usted lee. Ah, vale. ¿Y usted ya lo ha encontrado o no? ¿El qué? ¿Compañero? Hoy yo tengo muchos compañeros. Sí, esto es verdad. Tengo mis músicos, tengo mi manager, tengo mis amigos, mis secretarios, yo compañeros de viaje, todos los que usted quiera. Pues volvamos a la separación, después de la separación de Guillermo, con Guillermo, o de Guillermo, ha habido, hemos leído, vamos, igual tampoco es cierto, una lucha por la custodia de las niñas en un momento dado, ¿no? No, mira, eso son cosas que salen no sé de dónde, además. Pero usted lo habrá leído también. Sí, claro que lo he leído, hombre, yo sé leer. Bien. Y incluso con gafas. Yo había leído y estaba leído. Con gafas, con gafas. Y resulta que, bueno, hay cosas que a veces salen y que dices, bueno, ¿y esto? ¿Cómo dicen esto? Dicen, ¿y por qué tergiversan, vamos a decirlo bien? Tergiversan las cosas de esa manera, ¿no? Es decir, en este caso no ha habido nunca lucha por la custodia de mis hijos. Él sabía divinamente que mis hijos son muy pequeños y necesitan a su madre y mis hijos están conmigo. Mi marido puede, o mi ex marido, porque todavía no me acostumbro a poner el ex delante, Guillermo puede ver a sus hijos siempre que quiera. Si él viviera en España los tendría todos los días, dormiría con ellos y conviviría con ellos exactamente igual que yo. Por circunstancias de la vida, él está viviendo en Argentina, si tendría usted que ir a Argentina y preguntárselo a él. ¿Desde cuándo viene por eso por aquí? Bueno, pues lo coge usted, lo trae, lo sienta y lo pregunta. De todas maneras, si usted me dice que no ha habido problemas... Dejeme usted que yo termine. No ha habido ningún problema con la custodia de mis hijos. Soy custodia de mis hijos, pero la patria potestad es compartida, lógicamente. Es compartida. ¿Y no ha habido ningún problema con la custodia? En absoluto. Jamás. Mis hijos tienen la puerta abierta si se quieren ir con su padre y su padre la tiene abierta para entrar en mi casa cuando él quiera. ¿Es usted madre antes que esposa? Soy madre antes que nada. Mis hijos están por encima del bien y del mal y de todo lo bueno y lo malo. Y de hombres o no hombres que hayan... Ah, mira, están ahí. Están ahí. Pues sí. Ahí los tenemos. Pues sí, pues sí. Y además este es un bestia horroroso. Un poco cafre, pero lo adoro. Decía que usted es madre antes que nada. Antes que nada. Antes que esposa, antes de lo que sea. Antes que todo. Ah, ¿y por qué? Porque los he parido y tengo dos cesáreas. ¿Qué quiere usted que le diga? Usted como no pare, pues no sabe usted lo que es. Oiga, yo soy madre antes que nada también, no crea usted. Oiga, esa persecución a la que los famosos se ven sometidos, eso de la alcachofa y aquí te pillo y aquí te pregunto, ¿eso es muy duro? Pues sí es duro. Lo que pasa es que como está el orden del día, porque a todos nos gustan los cotilleos, aunque yo no soy muy cotilla, pero realmente si usted pone la televisión verá que casi todos los programas hablan de las revistas del corazón y de los famosos y de los que son menos famosos por H o por B, ¿no? Entonces está el orden del día. El acoso es difícil. Es difícil. Es difícil. ¿Y cómo se solvente? Porque usted lo lleva con bastante dignidad. Pues al principio hacía cortes de manga. Su hermana estaba, se enfadaba más, ¿eh? Estaba más... No sé, yo me enfadaba al principio mucho y he hecho cortes de manga, incluso me sacaron haciendo un corte de manga en una revista del corazón y tal, hasta que decidí que hay otro refrán, porque yo últimamente los uso mucho, que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Ese ya lo sabía. Ese ya lo sabía, me falta por su lapunte. Entonces, bueno, llega un momento que pasas olímpicamente y yo creo que se han cansado un poco también. Ven que mi vida es bastante aburrida, que lo único que hago es trabajar y cuidar de mis hijos, entonces se han aburrido y ya me han dejado. Oiga, ¿usted entiende que los paparazzi también tienen una familia que alimentar como usted, que seguramente... Me lo va a usted a decir a mí, si les estoy dando de comer desde hace un año y medio? Por tanto, eso de hacerles un corte de manga. Claro, porque usted sale de su casa muchas veces sin pintar, con el ojo hinchado, o le duele a usted el lumbago, o está usted de mala leche, se va a usar al supermercado, va usted con el carrito, con las bolsas, el niño que se le cae el helado, en fin, ese tipo de cosas que suceden. Y no te apetece que te hagan una foto, porque si estás luchando siempre para tener una imagen, te cortas el pelo, intentas estar delgada para gustarle a todo el público y te cogen un día metiéndote un dedo en la nariz, pues oye, perdona que te diga. Sobre todo, a mí lo que me gusta más es cuando... No es muy agradable. ...tres veces aquello... Claro, si eso es un canal que hay, sí que te repiten varias cosas. Eso me encanta. Espero que usted nunca llegue hasta estos términos. Ya sabe usted, yo a mi edad ya no estoy para esas historias. ¿Su relación con la prensa es de conveniencia? No, para nada. Mi relación con la prensa ahora es una relación bastante buena. Yo no niego que haya vendido exclusivas, que sé que va usted por ahí. No, no, precisamente no. Bueno, pero como iba a ir en cualquier momento, pues ya se lo digo yo. Y así se ahorra esto una pregunta. Le agradezco que haya ayudado a mis guionistas. Siga, siga, cuénteme lo de las escuelas. Bueno, pues entonces, es decir, yo no he negado nunca que haya vendido exclusivas, cosa que parece ser que en este país es un delito. Cuando realmente entran a tu casa sin pudor ninguno, te hacen fotos cuando estás en la terraza veraneando, o incluso pues arrascándote la cabeza, y te hacen fotos sin pedirte permiso, y tú te callas y no los demandas, y parece ser que por haber vendido tres o cuatro exclusivas en tu vida, pues ya te ponen el sello de que tu vida privada pertenece a todo el mundo. Cuando dejas de hacerlo, también te critican, porque no te dan derecho a seguir esa vida privada sin que tengas que vender exclusivas. Y si encima le estás dando de comer, como le he dicho usted antes a toda la prensa, o a un sector de prensa, porque una foto nuestra parece ser que en este país la familia más popular o la que vende más es la familia Flores. Entonces, si comen de nosotros, ¿por qué no nos dejan comer a nosotros de ellos de vez en cuando? Su urbana al final se ha decidido vender... ¿Cómo contesta usted la pregunta? No, sí. Pero es que es una pregunta que tiene... No tiene respuesta. No, si tiene una respuesta, obvia. Por lo tanto, no pretenderá usted que... ¿Tenemos derecho o no? Bueno, ¿quiere que le conteste? Por favor. Yo creo que sí, y se lo digo muy en serio. Muchas gracias, señor Casas. ¿Y su hermana por qué lo ha hecho? ¿Por ese mismo motivo? Ah, no sé, esa pregunta se le gusta a mi hermana. No, pero no está ahí además de esto. No, no, yo portaba... Una recién embarazada... Además, voy a aclarar algo, mire usted. Sí, dígame. Hay un señor por ahí, que se llama periodista, entre comillas, que dice que yo soy... No, aprovecho la tribuna para machacar ahora. No, 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 yo no me voy a machacar a nadie, sino simplemente hizo un comentario en un canal de televisión diciendo que yo era la albacea un poco de la familia Flores y que yo manipulo lo que cobra Rosario, que me llevo la mitad y todo este tipo de cosas. Pues la mano de la familia. Ojalá me llevará la mitad de todo lo que cobra Rosario, pero no por las exclusivas del corazón, sino por los discos que vende, ojalá. Entonces, yo no sé si mi hermana ha hecho una exclusiva o no. Yo lo que sí le digo es que he recortado la foto y la tengo puesta en el salón de mi casa porque están las dos guapísimas. Que creo que todo el mundo tiene derecho a hacer de su capa un sallo. Ese es otro refrán que lo he puesto a poner también. No, ese lo sabía también. Que no sabía era el del colorado y el del amarillo. Una vez colorado, que cintura amarillo. Eso es lo que no sabía, que se me lo apuntaba. Y que yo no pregunto en mi casa. Nosotros somos una familia muy unida, pero no revuelta. Entonces, de lo que haga una, pues si la otra lo quiere contar, que lo cuente, y si no, nos preguntamos. Entonces, no sé. De lo que quiera, ¿cuál era la pregunta? Pues ya me he olvidado. Yo también. No, hombre, si su hermana se planteaba lo mismo a la hora de conceder exclusivas. No lo sé. Y si esta reciente exclusiva era... No lo sé. Todo lo que se ha dicho y escrito recientemente en los últimos meses, no, en los últimos meses no, en los últimos treinta y pico de años, sobre su vida privada, ¿ha sido cierto o más bien ha sido ficción? Ha habido de todo. De todo. Como en Bótica. Hay días que la han acertado. Hay días que han acertado y hay días que han fallado, pero vamos. ¿Cuántos grandes amores ha habido en su vida, Lolita? Yo creo que los que sabe todo el mundo, no los que yo conté en mis memorias una vez. Ya. Sí, Paquiri, Serrat... No, Serrat. Ojalá hubiese sido un gran amor mío. Sí, te puedes saber... Yo me enamoré con Serrat, a los catorce años no me hizo ni caso y todavía estoy a la espera. Lo siento por Candela, pero la esperanza es lo último que se pierde. ¿Y cuántos hombres se han enamorado que no le han hecho ni caso? ¡Uh! No, cuente, cuente, ¿sí? Uy, muchísimos. Unos porque era Lolita, otros porque no les gustaba y otros porque no se atrevían, pues un montón. En general le hacen caso por eso. A sus requerimientos. Hay de todo. ¿No? No, no, no creo usted. La gente se asusta bastante, sí. Y además... ¡Uy! Qué barbaridad. Ese realizador que cuando... Cuando me avisa del tiempo lo hace de esa manera tan bestia. Sí, sí, sí. Sigue, sigue, sigue. Pues resulta que... Que hombre, el ser famosa, ¿no? Y el tener un poco este carácter que yo tengo que parece que me voy a comer el mundo, que luego es mentira, no me como una rosca, pero en fin. Pues se asusta bastante a los hombres. ¿A que sí? ¿Ves? Dicen que no. No. No, dicen que no. ¿Hay alguno aquí que se atreva? ¿No? Una familia tan famosa y que sale tanto en las revistas y tal, pues yo creo que no debe ser nada fácil acercarse así, ¿no? A un famoso. ¿Por qué no desmintió lo de Fran Rivera? Porque Francisco Rivera ha sido el hombre, uno de los hombres más importantes de mi vida. Es que usted le limpiaba en la bañera, le cambiaba los pañales. No, yo me refiero al padre. Ah, perdón, perdón. Yo me refería al hijo. ¿Y al Espíritu Santo no? No, al Espíritu Santo creo que no entra. En este business no entra. Pero es cierto que usted a Fran Rivera Rodríguez... Yo creo, yo creo en... Soy apostólica, católica y romana, creo en la Santísima Trinidad. Y si pasamos a otra pregunta, mucho mejor. ¿Por qué no le gusta hablar de eso? ¿Por qué no me gusta hablar de mis amores anteriores? Y a pesar de ese gran amor con Francisco Rivera, padre... Padre. Por eso, Pérez. Pérez, padre. Pérez, padre. La amistad con su... Con... No, yo tengo muy buena amistad con toda... Con su amiga, Carlos Rodríguez. Con toda, por supuesto. Es decir, es como si fuera mi hermana, ¿no? Mi madre muchas veces decía que se parecía en su manera de ser y de llevar su casa para adelante y de ser una mujer muy luchadora. Decía que muchas veces parecía hija suya, ¿no? Aunque Carmen ha tenido una madre que era Carmen González Lucas, Carmen Dominguín, que era una mujer fuera de serie y que está en el corazón de todos los que tuvimos suerte de conocerla. A mí me une una gran amistad con toda la familia y qué le puedo decir yo de Carmen Ordóñez si lo único que no nos une es sangre porque no somos del mismo padre y de la misma madre, pero nos une un cariño y unos lazos de amor de verdad muy grandes. El secreto mejor guardado, y yo me va a decir usted que no me meta en eso, pero déjeme que me meta un momento. El secreto mejor guardado de la familia González Flores en estos momentos es la verdadera personalidad del padre de Lola III, la verdadera personalidad de Carlos Orellana. ¿A qué le hemos visto desfilar? ¿Qué desfila divinamente? Pero no le hemos visto hablar. ¿Qué no? No mucho. Usted es que no ve televisión. No, yo apenas veo televisión, ya sabe usted, pero... Usted está muy ocupado. Pues habla y habla muy bien, además. Y es una persona muy sincera, muy espiritual, con un corazón muy grande, y a mí me cae muy bien, sobre todo porque a mi hermana la está haciendo feliz. ¿Va a durar esa unión? Mire, si yo fuera pitonisa, le aseguro que estaba con un anuncio en la televisión cobrando 15 o 20 mil pesetas para echar las cartas. ¿Tienes tu interés? Y además me las estaría echando yo todo el día. ¿Se la echan muy a menudo las cartas? No, no me las echan muy a menudo, no. Y además casi nunca aciertas. Casi nunca aciertas. ¿Está enamorada? Yo es que soy imprevisible. ¿Está enamorada? ¿Enamorada? En esos momentos, de un hombre. No me diga que de un caballo, de un disco, de una guitarra, no. No, no. ¿Su corazón está libre? Mi corazón está ahí, latiendo. Si estuviera libre, me diría que está libre. Hombre, es que mi corazón no puede estar libre porque tengo mucha gente dentro. Lo que pasa es que no caben ya. Es muy grande su corazón, de todas maneras. Siempre hay un huequecito, ¿eh? Siempre hay un huequecito, sí. Pero está ahí, el hueco está ahí. Lolito, muchas gracias por estar aquí esta noche. Nada, muchas gracias a ustedes y espero que compren el disco de Rosario. Como este señor no me ha preguntado nada sobre mi música, pero yo ya lo voy a decir. Espero que compren el disco de Rosario. Espero que vean Hostal Royal Manzanares, aunque es la primera. Espero también que cuando saquen mi disco que va a salir en el mes de marzo, pues también lo compren, porque habrá canciones de Rosario y mías y de mi hermano Antonio. Y que seguramente me voy a ir a América dentro de poco tiempo. Y que no estoy enamorada de nada de eso y tampoco estoy embarazada, porque ya no puedo tener más niños. Eres usted un sol. Eres usted un sol. Esta ha sido Lolita. Nosotros vamos a hacer... Vamos a iniciar un debate dentro de un rato sobre los tertulianos, pero antes vamos a hacer una pequeña... Señor Casas, contacte con Soledad. Con el servicio de atención al cliente. Sí. Paulosky, un beso. Un beso. Ve cómo está embarazada de ocho. Oye, oye, qué difícil te resulta la promoción a ti. ¿Has visto? Qué dificultad para comunicarlo todo tiene. Sí, pero antes me callaba, ahora ya no me callo ni debajo del agua. Haces muy bien y te quiero mucho. Yo también. Bueno, vamos a pasar a publicidad, Paulosky. Sí, 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 pero no, no, no. No podía dejar de preocuparme el accidente doméstico que acaba de tener. Justo en el Juanete le cayó. No, pero no lo diga, no lo diga. ¿Se ha visto? No, 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 pero le he notado porque lo conozco. Nos conocemos de mucho tiempo. Tengo dos noticias, una buena y una mala. No, no, espere, espere, espere. Vamos a publicidad y me las guardo para después de publicidad. Nena, apaga y vámonos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos en un instante. Gracias. 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 Gracias.